Desde la carrera de trabajo social y como graduado de la carrera hemos impulsado esta jornada de salud mental desde la Universidad Pública. La primera jornada se desarrolló el año pasado con mucha convocatoria y participación de todos los actores y con una preocupación principal que fue poder discutir y problematizar sobre el derecho a la salud mental en la ciudad de Río Cuarto. Y en ese sentido, como trabajo social, impulsamos esta jornada y que este año la apuesta es organizarla con las carreras de psicología de la Universidad de Mendoza y siglo XXI, justamente para poder pensar la salud mental desde una perspectiva comunitaria, interdisciplinar e intersectorial, que es un poco la apuesta y la discusión que vamos a plantear durante el día de hoy. Franco, cuando se habla de la salud mental con perspectiva comunitaria, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de esto, recuperamos siempre el espíritu que nos plantea la ley de salud mental, tanto nacional como provincial, de poder ir hacia las intervenciones y abordajes que tengan que ver en lo comunitario y poder alejarnos de esta perspectiva o este paradigma que tanto imperó en la Argentina, bueno, y en Latinoamérica, que es el paradigma manicomial. La idea es poder disputar ese paradigma con un abordaje territorial y comunitario de la salud mental. ¿Cuáles son las expectativas que tienen al finalizar este encuentro? La verdad que las expectativas son muchas, siempre la jornada del año pasado la hicimos previo a la marcha de salud mental desde Río Cuarto, que este año estamos organizando la tercera marcha, que ya tiene fecha, que va a ser el 22 de noviembre, y siempre pensamos que estas jornadas sean la antesala a esa marcha. La expectativa que tenemos hoy es poder que desde esta jornada pueda salir un documento que pueda expresar las voces y la diversidad de discusión que se va a dar el día de hoy.